Buenas noches Madrid Y mis noches me saben a puro dolor Busco alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Hasta Panamá Irónica Esa excusa que me das es tan irónica Dudo que otra otra me deforme Así talpare hasta el polo sur Un velano de estambul Para que no falte nada Solo un beso tuyo